Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos como invitado a Pablo Torres, que correrá la próxima temporada con el equipo UAE Gen Z de la categoría continental. La temporada pasada consiguió tres victorias, el circuito cántabro, una etapa en trofeo Víctor Cabedo y Benajever. Y además hizo podio el circuito cántrabo clásica de primavera y otras pruebas más. Además también ganó generales como Vuelta a Valladolid y Vuelta a las Comarcas. ¿Qué tal Pablo? Hola, encantado de estar aquí. ¿Qué tal? Espero que lo pase bien y que estés en un ambiente agradable. Muchas gracias. Además de lo que he dicho, bueno también añado que ganaste la Challenge Global y también fuiste primero en el ranking de la Real Federación Española de Ciclismo. Sí. O sea que hablamos de que para ganar esta prueba es pues tienes que ser bastante regular en la temporada. Sí, la verdad que yo creo que soy bastante regular. La mayoría de carreras he estado en el top 10 y algunas, si he tenido algún fallo mecánico, me he encontrado un poco peor si que he salido de ese top 10, pero yo creo que la gran mayoría he estado en el top 10, así que estoy muy contento porque yo creo que ser regular es una cosa buena y esto pues si lo tengo pues se juega a mi favor yo creo. Por cierto yo tengo aquí el mayor de vuelta a Valladolid. Ahí lo tienes, de la montaña, que por cierto fuiste el primero, que me lo diste además en la Vuelta a Madrid, su 23 precisamente y pues nada, desagradecer porque contigo empezó todo el tema de lo mayor. Pues muchas gracias. Así que nada, muchas gracias. Bueno, para los que no te conozcan un poco, ¿cómo te definirías como ciclista? Pues yo creo que soy un ciclista que mi punto fuerte pues es la subida, las subidas largas yo creo. Igual que no tengan mucha pendiente tampoco, un 7-8% yo creo que está bien y que sean de más de 20 minutos, yo creo que ese es mi punto fuerte, aunque luego me defiendo más o menos bien en el resto de terrenos, en llano también puedo defenderme bien y quizás mi punto más débil pues sea el sprint y luego tampoco se me dan muy bien las cronos de momento, pero yo creo que es un punto en el que puedo mejorar todavía y si entreno y le dedico tiempo yo creo que todavía tengo potencia de ahí. Bueno, hablando del sprint, yo he visto ganarte el año, o sea la temporada pasada, ganar carreras al sprint a gente muy rápida como Pablo Antúnez, o sea me refiero, no hablamos de un ciclista para nada lento y ganar en grupos reducidos, ganar en un sprint, o sea que tampoco es... Sí, no tengo mucha potencia pero en sprints en grupos reducidos cuando la carrera va lanzada yo creo que soy bueno y hago buenas posiciones porque busco una buena posición y cojo una buena rueda y aparte que si la carrera es larga pues yo creo que llego con un punto más de fuerzas que el resto y yo creo que por eso me defiendo mejor en los finales de carrera que cuando hago un sprint entrenando porque mis números realmente en sprint tampoco son tan buenos. De hecho, aparte de lo que has dicho, yo añadiría también tres palabras que sería valiente, regular y completo. Yo además de lo que has dicho creo que tienes mucha valentía en carrera. La verdad que me gusta atacar, me gusta siempre pues que se me vea lo máximo posible y también me gusta pues ganar intentando hacerlo lo mejor posible y pues si puede ser sacando el máximo tiempo posible que se pueda pues mejor a mí me gusta siempre dar lo máximo de mí y no, nunca, nunca me quedo con ganas de hacer algo. Bueno, he comentado antes, ¿cómo fue tu fichaje por UAE, por el Gen Z? Bueno pues la verdad que tuve también suerte porque los directores de Sanse y el entrenador que me llevaba el año pasado pues tenían, tenían de contacto a Machini y le conocían y pues ya al principio de la temporada tuve la oportunidad de hablar con él, que la verdad que yo creo que es una cosa muy buena porque hablas con él y aprendes cosas, te anima y pues eso me motivó mucho también pero ahí no hablamos tampoco nada importante del equipo ni nada, yo todavía no tenía equipo ni ninguna oferta ni nada a esa altura y a mitad de temporada fue justo antes de la carrera de Sanse del Jaramu. Pues ahí ya sí se pusieron en contacto conmigo y ya me hablaron del equipo que yo todavía ni lo conocía o no sabía que iba a haber un equipo de desarrollo en el UAE y ya me empezaron a hablar del equipo y todo eso y yo la verdad que vamos, ni me lo pensé dos veces, fue en mi directo y ya está. Sí, yo creo que es una oportunidad inigualable, yo creo que es la mejor oportunidad que se me ha podido presentar y la verdad que estoy con muchas ganas de poder aprovecharla al máximo y sacarle el máximo partido y entrenar muy duro y ojalá pueda llegar lo más lejos posible porque yo creo que es una oportunidad muy muy buena. Sí, hablando de eso no sé si ya has hablado un poco con Machín del tema del calendario, de qué vas a hacer un poco para toda la temporada. Sí, en la concentración que tuvimos pues ya nos orientaron un poco sobre el calendario que íbamos a tener y pues la verdad que es un calendario muy bueno, tenemos un calendario muy completo y yo creo que además han seleccionado carreras que se me adaptan muy bien a mí y pues yo creo que incluso si entreno bien pues puedo llegar a hacer buenos resultados y pues la verdad que estoy con muchas ganas de empezar ya a competir. De hecho hace poco habéis tenido la concentración y un poco cómo fue ese momento porque no sé si habéis coincidido con ciclistas como Pogacar, con Ayuso, etc. Imagino que será como un sueño para ti. Sí, la verdad que es una experiencia muy muy buena, yo salí muy contento de allí, muy motivado, te cuidan mucho, están todo el rato pendientes de ti, además coincides con ciclistas que los ves en la tele y son tus ídolos y pues la verdad que en ese momento no lo asimilas porque no, sales a entrenar y pues casi ni te das cuenta de que está al lado tuya Pogacar, pero la verdad que luego lo piensas y es una cosa que hay que sentirse muy afortunado de poder vivir esto porque la verdad que es una experiencia muy buena. Bueno, uno de los gestos para mí de los gestos más deportivos de la temporada pasada fue el que tuviste con Pablo Lospitao en el circuito cántabro, un poco que él se cayó y tal, iba líder, además que ibas unos pocos segundos por detrás de él, un poco cómo fue ese momento. Sí, en la primera etapa me quedé a seis segundos de Pablo Lospitao en la general, conseguimos escaparnos los dos y le sacábamos bastante distancia al segundo, más de un minuto y pues nos íbamos a jugar la general entre los dos, todavía seis segundos de diferencia, en la subida vi que no tenía las fuerzas necesarias para soltarlo y ya llegando arriba antes de coronar le dije que él se llevaba la general y que él me dejaba la etapa, él la aceptó. La verdad que bajamos bastante rápido pero tampoco asumiendo riesgos en la bajada porque estaba lloviendo y la bajada fue bien pero al llegar a meta faltarían, no sé, tres kilómetros puede ser que faltasen, pues había una rotonda y al entrar en la rotonda entró mi rueda y resbaló y se cayó, entonces si hubiese seguido a meta pues me hubiese llevado a la general porque estaba a seis segundos pero como ya teníamos hablado y me sabía mal ganar, entonces pues le esperé y ya entramos los dos a meta y la verdad que él también me lo agradeció mucho y muy majo, todo perfecto y pues al final salimos los dos contentos yo le gano la general, yo la etapa y todo perfecto. Sí, es un gesto muy deportivo, tanto de los dos, porque a lo mejor otro hubiera tirado para adelante y habla un poco de ti como ciclista deportivo y como profesional y todos los valores que tienes como persona también, claro. Bueno, antes de comenzar con las preguntas rápidas, el invitado anterior hizo una pregunta, el invitado anterior fue Erick Igual y te hizo esta pregunta, ¿qué persona fue la que te animó para comenzar en el mundo del ciclismo? Pues yo no fui una persona en concreto pero yo desde pequeño pues siempre me ha gustado salir a montar en bici pero salí a dar paseos pues con mi familia, con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, salíamos al parque que hay aquí al lado de casa y al carril bici y pues dábamos vueltas con la bici de montaña, éramos muy pequeños, luego más mayores pues hicimos el camino de Santiago en bici y más tarde pues fuimos a Francia y fuimos haciendo pues varios días rutas por Francia en bicicleta que también lo pasamos muy bien y yo jugaba al fútbol y tampoco se me daba muy bien y además pues me lesionaba y decidí cambiar al ciclismo porque además el ciclismo siempre me ha encantado siempre veía con mi abuelo el Tour de Francia, la Vuelta a España todo el verano después de comer sentábamos a ver la Vuelta a España y el Tour de Francia y pues la verdad que me animaron mis padres, yo se lo pedí también porque era una cosa que me gustaba mucho montar en bici y pues poco a poco fui ganando nivel y también fui adelgazando porque antes pesaba bastante más que ahora y pues empecé a mejorar y la verdad que todo ha ido muy bien y hasta ahora Sí, de hecho también tus otros dos hermanos, tanto Jaime como Celia, que van a ser juniors de primer año pues también comparten la misma afección contigo, o sea que eso es algo bonito e interesante Sí, sí, también se engancharon porque al final de ir a ver todas las carreras porque ellos venían a verme a la mayoría de carreras, pues al final tendrán ganas de competir ahí me empezó hace dos años creo, en cadete de primero y pues Celia empezó el año pasado y van bastante bien, van muy bien Bueno, ahora comenzamos con las preguntas rápidas que sabes que siempre dejo la última un poco para el final, la pregunta tabú La primera sería, ¿cuál es tu carrera o vuelta preferida que hayas tenido en junior? Yo creo que en la vuelta de Salla me gusta mucho correr por Cantabria la zona esa es preciosa para montar en bici además tiene muchas subidas y paisajes muy bonitos y es una vuelta pues que tiene nivel, tiene mucho desnivel también de subida es una carrera divertida y que la verdad la podría repetir muchísimas veces ¿Tienes alguna manía? Manía pues bueno, pongo bastantes imperdibles en el dorsal pongo exactamente 16, 8 en cada uno y luego otra manía, que no sé si se podría considerar manía pero yo creo que sí, pues que sería empezar en primera fila después de todas las neutralizadas antes de que la salida lanzada me gusta empezar en primera fila, lo más adelante posible porque me da la sensación de que tengo más control de la situación y me siento más tranquilo y más confiado y pues me gusta empezar siempre en primera fila Sí, eso es una manía, o sea que es como querer siempre ir delante y eso sí que... ¿Qué canción te motiva para entrenar o antes de comenzar una competición? La verdad que antes de empezar a competir para salir a entrenar escucho música escucho música cuando estoy en casa pero no tengo tampoco ninguna canción favorita ni ningún cantante favorito escucho un poco de todo pero no me pongo música antes de competir prefiero estar concentrado, hablar con los compañeros y pasármelo bien tampoco me gusta mucho centrarme demasiado en la carrera una hora antes, prefiero estar hablando con los compañeros y echándonos unas risas porque así me despeja un poco y no estoy centrado en la carrera y no gasto energía en una cosa que no es necesaria ¿Alguna afición que tengas que sea fuera del ciclismo? ¿Algún hobby? Pues tampoco tengo muchos hobbies dedico mucho tiempo al ciclismo cuando no estoy montando en bici pues estoy viendo ciclismo pero sí que me gusta estar con mi familia estar con amigos a veces veo pelis series no suelo ver pero pelis sí tampoco tengo ningún hobby así me gusta mucho el deporte pero tampoco practico muchos deportes el año pasado me lesioné jugando al fútbol así que el fútbol ya lo dejé hace bastante tiempo y pues me gusta el deporte pero tampoco juego mucho por miedo a lesionarme Sí, ya el fútbol déjalo porque veo que cada vez que juegas te lesionas así que... Sí, sí, el año pasado en la pretemporada ya jugando al fútbol en clase me lesioné así que ya no... desde entonces no he vuelto a tocar una pelota Descartado, descartado ¿Tienes algún apodo? Me llaman Pablo Torres no tengo ningún otro apodo Vale ¿Cuántas horas semanales dedicas a entrenar? Dedico una media creo que de 15 horas y de kilómetros 475 kilómetros semanales más o menos llevo este año de promedio Está muy bien ¿Cuál es tu ciclista favorito? Pogacar clarísimamente es el ciclista que es más... que tengo de referente me gustaría algún día pues llegar a ser todo lo que ha conseguido él y es un ciclista que lo veo y me motiva a salir a entrenar y me dan ganas de competir cuando lo veo Ojalá en un futuro te veamos ahí que digamos mira Pablo Torres está ahí... Ojalá sí Ese nuevo Pogacar Ojalá Pues así Vale ¿Pesa la comida? No, no La comida la verdad que soy de muy buen comer y me encanta comer el año pasado comía demasiado igual en algunos momentos pesaba más de lo que debía pesar no estaba gordo pero sí igual un kilito más sí que pesaba y la verdad que me gusta mucho comer este año ya me tengo que empezar a controlar bastante más pero desde el momento hasta el momento no he pesado nada Claro, a lo mejor quizá este año pues a lo mejor tema de un poquito a lo mejor a lo mejor no sé si pesarlo pero mucho más control a lo mejor para que estés más mucho más fino llegues a una carrera a lo mejor con ese peso quizás a lo mejor posiblemente Sí, pero de momento no he pesado nada este año ya sí igual empiezo ¿En el equipo en Sanse tenías algún grito antes de salir a competir? No, no teníamos ningún grito Vale No sé, cuéntanos una anécdota que te haya pasado en el mundo del ciclismo Pues la anécdota que voy a contar es del circuito cántabro de este año no, del año anterior gané la general cuando era junior de primero y pues gané tiempo en una crono que hice segundo y me quedé a seis segundos de Jorge García Ah no, a un segundo creo que fue de Jorge García que al día siguiente perdió el maillot y lo gané yo y para la última etapa pues salía de líder y solo quedaban dos compañeros en el equipo Víctor García y Samuel Fajardo Salíamos los tres del equipo Nada más salir pues Samuel tuvo una caída y tuvo que abandonar y entonces quedábamos dos desde el principio, quedaban casi 90 kilómetros Víctor García se consiguió meter en la escapada entonces me quedé yo solo del Sanse en el pelotón y Víctor García en la escapada Empezaron a atacar bastante gente de los que estaban cerca en la general había gente a seis segundos, a ocho había bastante gente cerca Empezaron a atacar y más o menos tenía los ataques controlados hasta que en un momento ya no pude salir a más ataques y se acabó yendo Iker Pérez, creo que fue, por delante y cogió la escapada donde estaba mi compañero Víctor y faltarían unos 30 kilómetros para meta la escapada empezó a coger tiempo atrás yo tampoco me podía poner a tirar porque si no luego todos me iban a ganar en la última subida en la subida final al Churi que teníamos que hacer entonces el director decidió parar a Víctor de la escapada que tenía opciones de ganar porque iban tres o cuatro en la escapada creo que eran y tenían bastante tiempo para llegar a meta de hecho acabó llegando la fuga a meta y pues se quedó en la escapada cogió el pelotón, empezó a tirar y nos dejó prácticamente a 20 segundos y en la subida final empezamos a subir yo intenté atacar desde abajo pero no me fui y cuando atacó el que iba segundo a seis segundos pues se escapó y me quedé yo detrás en ese momento estaba perdiendo la vuelta y todavía seguía la escapada por delante luego el que me estaba ganando la vuelta que era Adrián Benito y luego ya en el grupo atrás iba yo y pues en la bajada ya meta que quedarían cinco o seis kilómetros conseguí entrar en la bajada junto al grupo que me ayudó también a tirar y al final conseguimos entrar y pues al final acabé ganando la vuelta pero la verdad que estuve muy justo y tengo que agradecer muchísimo a todos mis compañeros porque me ayudaron muchísimo también sin ellos no hubiese ganado pero yo creo que es una buena anécdota de cómo ganar así muy justo pero al final se consigue y la verdad que me hizo mucha ilusión Sí, que fue una victoria sufrida esas son las que más se saborean luego al final Sí, sí Son mejores Bueno, la última, la pregunta tabú ¿Cuántos vatios por kilo mueves en 20 minutos? o en 5, no sé lo que quieras decir ¿Puedes decir una horquilla si quieres? ¿Entre 4 y 10, por ejemplo? Vamos, pues En 20 minutos mueve entre 5 y 6 vatios por kilo Es una horquilla grande pero hay cada uno que ya se imagine pues lo que él piense Pero Pero tampoco creo que sea muy importante el número que marque Yo creo que es más importante el rendimiento en las carreras que un simple número porque yo también que es verdad que durante los últimos dos años he llevado a usar cuatro potenciómetros distintos y tuve la oportunidad de hacer una prueba entre unos de pedal y otros de biela que los puse a la vez en un mismo entrenamiento en el rodillo que era todo el rato constante y llegaba a ver hasta 20 vatios de diferencia que eso pesando 60 kilos pues no sé qué vatio por kilo puede llegar a ser pero igual es hasta 0,3 vatio por kilo Yo creo que tampoco hace falta hay que fijarse mucho en eso lo importante es el rendimiento yo creo que eso es un simple número que sí que es verdad que si mueves más vatios vas a ir más rápido pero tampoco los vatios que te indique en ese momento el potenciómetro son los vatios que estás dando porque yo creo que eso tiene bastante no es muy seguro puede variar bastante Sí, incluso de hecho aparte de eso pues bueno luego tienes que tener una colocación en el pelotón tiene que haber un desgaste o sea, al final tienes que llegar a esos 20 minutos como digo yo con todo ese potencial es complicado Sí, sí eso también hay que ir bien colocando en el pelotón porque si llevas atrás al final ya empiezas 30 segundos más tarde y eso es muy difícil recuperarlo Por eso Bueno, para finalizar pues el entrevistado tiene que hacer una una pregunta para el siguiente invitado no sé si ya la tienes pensada Sí la pregunta que quiero hacer es ¿cuál es el rival que tú bueno ¿cuál piensas que es el rival más fuerte al que te has enfrentado en estos últimos años y por qué por qué piensas que es el rival más fuerte? Pues ahí queda grabada para el siguiente invitado y nada Pablo espero que haya estado a gusto que te lo hayas pasado bien y sobre todo que tengas una temporada muy buena estaré ahí al tanto a ver de de tus resultados y que te vaya todo genial Pablo Pues muchas gracias por todo igualmente que vaya todo bien y pues feliz año que ya ya se termina Pues nada Pablo feliz año Hasta luego Pablo Adiós Adiós